Los perros y gatos ahora tienen competencia. Tiernos cerditos, hurones que se roban el corazón o erizos que te hechizan con sus púas son las mascotas del momento. Ellos amenazan con convertirse en su mejor amigo, porque cada vez más familias deciden tenerlos en casa. Peggy nos da la bienvenida a su hogar. Ella es la engreída de una joven pareja. ¿Y desde que llegó en qué ha cambiado su vida? Totalmente. Aún no tenemos niños, por lo tanto todo el tiempo libre lo compartíamos solo entre nosotros. Pero ahora no, no podemos alejarnos de la casa todo el día porque sabemos que ella nos necesita. Tenemos que darle el desayuno, el almuerzo, la cena. Siempre tenemos que regresar a la casa para atenderla. Esta princesa no solo tiene el cariño de sus padres, también es dueña de un guardarropa envidiable. Tiene una pijama, bueno tiene dos, pero como verás, esta niña que es muy comelona, ya creció y ya no le queda, tenemos que comprarle más. Al momento le hemos comprado esto, pero como ya el clima va cambiando, ya tiene un vestido más de verano, su marinera. De Hello Kitty también. De Hello Kitty, sí. Por ahí algún motivo especial. A esta robusta niña le gusta llamar la atención, por ello dentro de su closet encontramos prendas para toda ocasión. Para toda ocasión, ropa de casa, 40 semanas, buzo de deporte de los domingos. Estudiarás a la viejita, siempre queriendo ella llamar la atención. Optar por esta alternativa les ha valido a estos esposos más de una pesada broma. Qué bueno es el chanchito para la caja china, ¿no? O cosas por el estilo. Pero pasamos de largo y ya tratamos de, en todo caso, no hacerles caso, ¿no? Peggy es un minipig y forma parte de esa tendencia mundial donde los porcinos son los preferidos de casa. Famosos como Miley Cyrus, George Clooney o Paris Hilton se han unido a esta moda. Los minipigs son los cerditos más pequeños que hay ahorita en el mundo, se podría decir. Increíbles mascotas, son súper ordenados, limpios a comparación de lo que la gente piensa. No dan alergia, lo cual es un plus también para los niños que no pueden tener mascotas. Los pueden tener en departamento o casa, no necesitan un espacio muy amplio. No comen mucho, tenerlos es una experiencia muy grata, se puede decir, y nueva, ¿no? Porque es una... no es igual que tener un perrito o un gatito. Así es, son adorables y sobre todo no emiten un indeseable olor. Sí, en realidad los cerdos no tienen glándulas o oríparas, entonces no botan un olor como el perro, se podría decir, ¿no? Donde se encuentran olores en las heces, pero tampoco no es fuerte, como la gente piensa. Aparte ellos hacen en un baño, ya están educados, hacen un bañito con una arena especial y eso lo vas cambiando cada día o cada dos días. Su alimentación consiste en darles unas croquetas especiales que contienen proteínas. También pueden comer frutas y verduras. Si decidió integrarlo con los suyos, recuerde que el afrecho no está incluido en su dieta. Además que asumirá un compromiso de cuidarlo entre 15 y 18 años. Contrario a lo que se cree, estos pequeñitos no son para nada sucios. Es más, les encanta el agua. Lo ideal es bañarlos una vez al mes. Los puedes bañar cada 15, cada 30 días, pero en realidad como no botan olor, los bañas cuando se ensucian, ¿no? Su carácter dócil hace que puedan convivir con otras especies. Tal es el caso de llana y araque. ¿Se llevan bien tus dos mascotas? Sí, se llevan muy bien. Duermen juntos, juegan, él aprendió a comer pontelechuga, tomate, todas las cosas que él come, él aprendió también a comer para compartir. Con solo dos meses, Janita como la llama su dueña, es su inseparable amiga. Son más dóciles. Sí, mucho más dóciles. Le gusta bastante estar pegado a uno. Si se encariña contigo, pucha, está todo el día acostado a tuyo. Y así como los puerquitos, tenemos otras mascotitas que le robarán algo más que el corazón. Nuestro nuevo bebé se llama Primavera y acá les mostramos su hogar. ¿Vamos? Primavera se convirtió en un miembro de la familia Morales gracias a la propina de un año de dos pequeñitos. Nos contactamos con esta empresa donde traen los hurones, así formó parte de nuestra familia. Esta dulzura no acostumbrada a las cámaras se pone algo nerviosa. Pero es un animalito que es muy cariñoso y bien juguetón, ¿no? Eso es lo que les gusta a ellos porque ellos salen en el parque, tiene bastante vitalidad. Pero a quien parece no asustarle la vida en televisión es Samosi. A ella la sorprendimos sacando algo de una cartera. Es bastante carterista. Cada persona que llega y tiene la cartera ahí en la mano, ella le para sacando sus cosas. Fiel al origen del nombre hurón, que en latín es ladrón, asalta, pero con su ternura. Hace poco esta belleza cumplió un año y se lo celebraron con una rica torta incluida. Esta dama además tiene un mini departamento de soltera. Ella tiene su lugar donde puede hacer sus necesidades, ella tiene su lugar donde va a poder comer, su comida, su sala de juegos, su dormitorio y parte que le hemos hecho como un ropero, su clóset ahí. Para Betty Palacio son las mascotas ideales para aquellos que no cuentan con mucho tiempo, debido a que duermen más de 16 horas al día. Lo mismo piensan los veterinarios Alexis y Sally, quienes llevan a sus hijos al trabajo. Cuando sabemos que tenemos una rutina de trabajo larga y no nos gusta que se levanten tan tarde, entonces los traemos para que nos acompañen, generalmente los fines de semana. Luego están en casa durmiendo, en todo caso, otros días particulares. Para esta conocedora de animales, tener un hurón como mascota es una decisión que se debe tomar en familia, porque criarlos conlleva a una gran responsabilidad. Estos ejemplares vienen de la granja Marshall en Estados Unidos ya esterilizados y en el Perú la empresa Exoworld es su representante exclusivo. Si tiene la mala suerte de perderlo, no se preocupe, pues puede hallarlo fácilmente porque todos tienen un microchip. Cuando alguien adquiere un hurón, también contienen un microchip que se le incrusta en la parte de acá de la cabeza, pequeñito como el tamaño de un grano de arroz. Y dentro de ese microchip está un número que es un código por cada animal, por cada hurón y es único a nivel mundial. Y aquí en el Perú existe una organización llamada Petit, el cual ellos se encargan de registrar a todo tipo de mascotas, conejos, gatos, perros y también los hurones. Y cuando lo registras en esta organización, te entregan este carnet y ponen el nombre del hurón. De esa manera, si el hurón se pierde y lo llevan a alguna municipalidad que tiene el lector de microchip, van a poder identificar inmediatamente a su dueño o lo van a llamar. Ahora veamos la travesía de un erizo en casa. Contrario a lo que se cree, estos pequeñitos no son para nada sucios. Es más, les encanta el agua. Lo ideal es bañarlos una vez al mes. Si le encanta correr en su rueda, son como las ruedas de hamster, o sea, lo que un poco más grandes, por lo que tienen un mayor tamaño. Son principalmente nocturnos, ¿no? En el día están todo el día durmiendo y en la noche ya es cuando se activan y comienzan a correr, a caminar, a jugar. Si usted es una persona responsable, entonces él encajará perfecto en su hogar, porque su cuidado es extremadamente delicado. Tener una alimentación balanceada, tener un terrario limpio, ya que ellos son sensibles a los ácaros, al polvo. El terrario tiene que ser un terrario de cristal, de vidrio, que tenga una constante limpieza de forma peregne. El agua, no es agua cruda, tiene agua destilada, agua hervida, fría. Todos los días se le cambia el agua, consumen bastante agua, consumen ellos, ¿no? Recuerde que ellos deben vivir a una temperatura adecuada. Este termómetro también es para erizo y también son para rectiles. Ahora, este termómetro va a ayudar a que el terrario o el hábitat donde crece erizo tenga una temperatura adecuada. Estamos hablando de 21, 24 grados, en forma balanceada, ya que ellos, por general, en temperaturas bajas, sufren hipotermia. Y cuando se sienten amenazados, toman esta posición. Está súper molesto. Por eso es que se pone como bolita y hace ese sonido. Está un poco incómodo para este. Como es de día, les molesta un poco la luz. ¿Es en la posición de defensa? Sí. Por ejemplo, ella está tranquila, está que me lave y me muerde. Pero sí, cuando se sienten amenazados, se ponen en bolita y sacan todas sus púas y hacen ese sonido para alejar a la persona que le está molestando, o al animal, por así decirlo. Si usted desea alguno de estos ejemplares en casa, recuerde que tenerlos no solo requiere de un cuidado y presupuesto considerable. Ellos también le exigirán atención y mucho, pero mucho amor de su parte. ¡Suscríbete al canal!